Pues amor, pon la alarma 5, 6 minutos Porque me voy a olvidar jugando Yo la pongo, yo la pongo El que te olvidatis, por favor 59, dony 49 Vale, pues hay 54, vamos a ver, 55 Ya está ¿Qué pasa, chico, chico? La pica al forn Vale Como ahí, por favor, que es bebé Sí, porque no teníamos dinero, ya no hay más, no hay presupuesto Joder, pues fes pa con farina a casa teva, cabrón Eso es que es barato Pero una pica mejor Una pica de tres pavos cada una Croquetas también es la crema Croquetas, no es barato, eh Croquis No, pero no es feta Croquis No, pero no es feta No, yo la faig No sé, la maseta, pim pam Bueno, tomácat y fórmaca, ¿no? Bueno, tomácat y fórmaca, ¿no? Buah, quín fácil de mapa, per domini, per tot, eh Mira, ya están abrindo portas Como unas porcas Ya están abrindo portas como unas porcas Ya están abrindo portas como unas porcas Oye, 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 oye Los disparos van... Si hay un brazo y la índole en caña, por aquí Ah, bueno, UIS, eh Déjalo ahí, porfa, eh O sea, no han parado un ataque, tengo una bandera ahora, si Va a chafar ahí, va a chafar ahí Y ahora Spawn Trappis Spawn Trappis Spawn Trappis A ver, aquí en aquí Atención, UAV sin combustible Spawn Trappis Spawn Trappis Amigo está en Alpha, ¡vamos! Hemos perdido Alpha Spawn Trappis Stryker 3-3 está en posición, ¿eh? Spawn Trappis Spawn Trappis Stryker 3-3 está en posición, ¿eh? Spawn Trappis Spawn Trappis Spawn Trappis, ¿a dónde? On es pilla, això dic jo A on El enemigo tiene dos objetivos Recuperando Espí en C, tío i los Spawn Trappis a C, a A Am falta una base paralela l helicopter, tio, es que ya em veig mort Espera, aquí, aquí, you got this, bro. Me voy a morir, tío, a tomar por culos. Y defensa increíble. Están bien bien, tío. Bueno, he volado a cagar, eh. Ha venido ya. Ha venido ya, porfa. Está tomando el campo, que está dentro de la carretera. Qué asco, sí, sí, me están dando nada a cagar, eh. Tenemos ventajas. Tenemos dos especiales. Aquí el freaky, el freaky acabo de la carretera. No sé el respawn, em mataran. Molt heavy, molt heavy. Molt heavy, molt heavy. Em maten, em maten. Que siguen así i van a batirlo. Em maten, em maten. Vale, espiem a A, eh. No, 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 A, espantar la pisada. Sí, sí, sí. Però no estic estant, ja fricadís. No puc fer una altra cosa que explicar-me, tío. Estic... Ratxa de 17. Uau. O 15, ya ha mort. Puta merda. No tengo A-Vs ni res, tío. Molt heavy. No puc. No rabia, tío. Molt heavy, molt heavy. Tramulant. No sé quantes son, tampoc. 25-30. El equipo necesita ayuda entre el centro. Me disparan. Ojo A-B, ojo A-B. Están A-B, están A-B. Dono la vuelta, dono la vuelta, dono la vuelta. Mij Oscoxed. Necesitamos reforzo. PILAME, PILAME, PILAME. No, no pillo, no pilla ningú, no pilla ningú. Ellos agarré a pillarla. Recuperando, recuperando. Cuida é un camperl aquí del... Muerte. usto. ¡Aquí va! ¡Coma en buscar y no me encuentran! ¡Qué heavy! Me usa la peña así caminando en el respawn no sé qué y no me encuentran Es que es doloroso Estoy muy fricatada tío, no me agrada ¡Tenemos un UAV! ¡Hola tío! Me está haciendo mal la muñeca ya de tan corra eh tío ¡El dit! ¡El dit va suqueado ya! No, la muñeca, la muñeca ya con de tan corra Es que voy a llamar tú, es llamar tú ¡Atención UAV sin combustible! ¡Volvemos para remontar! ¡Pillame! ¡Pillatis, pillatis! ¡Pillatis, pillatis! ¡Pillatis, pillatis respawn! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡El enemigo tiene todos los objetivos! ¡Todos los objetivos! ¡Los estamos tomando bravos! ¡Muy dios! ¡Striker 3-3 está en posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enemigo está en Bravo! ¡Vamos! ¡Aseguramos alta! ¡Voy mi amor! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vale! Ya bien, señores Es que me da rabia porque es una partidaza lo que me estoy sacando Sí, dile a la mamá que te ayude, porfa Dile, dile, pero míralo si esto no está, falta un minuto o dos Es que las estoy grabando, tío, ya, por lo menos Vale, vale, vale Un rica tis Un rica tis Un rica tis Un de rica tis Pilla un piñito a puta que tal Campeatis Pillo Bravo, pillo Bravo, quede ascenso Vale, voy Voy Pira los grandes, grandes Hostia, hostia, va ya la de al no puedo pies y la asenta No va a pillarme No 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 Estoy pillando No 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 estoy pillando Spot, trappist Spot, trappist Spot, trappist Hola, que asco Va va Spot, trappist Spot, trappist Spot, trappist Pues nada, me voy detrás de una otra caza beetle Qué loco Y una sema Está aquí un susto tío No me ha pillado que parten tío Sí, has matat? No ¿Está matat? No No, no hay a ningú a dalt Espera, espera, espera ¿Qué haces con la caja? Pues si he bujado y no había ningú What the fuck No estoy pensando en un cuerpo de casa tío Ah, lo sería el tu colega, lo mía Tenemos dos en nuestro poder, llevamos ventejas Perdemos A ¿Qué? ¿Perdemos A? ¿Qué? ¿Perdemos A? ¡El enemigo tiene algo en la zona de obra! ¡Estamos tomando Charlie! No puede ser tío, qué brasileño campero de la finestra Mort Y pandemia tumbada Grande, grande, ya está Que si no perdéssim Oh, ahí lo mío ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¿Pero cómo? ¿Me explicas esto, tío? ¿Me explicas? ¡Oh, mierda, tío! Tío, tío, tío. ¡Oh, mierda, la bala! Están, vale, vale, grandes. No, tío, 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 tío.